Hola comunidadwayfitness.tv El día de hoy voy a hablar acerca de un tema en el cual casi muchos no le prestan mucha atención acerca de si debemos descansar o debemos darnos unas breves vacaciones al entrenamiento, o sea, después de culminar nuestro ciclo de entrenamiento darnos unas vacaciones, es bueno, es malo repercutan en nuestra fuerza, en nuestra ganancia muscular, disminuye el músculo al no entrenar pues les quiero compartir mi experiencia como yo les mencioné hace breve yo tenía un video anterior yo tengo ya 5 años, un poco más de 5 años entrenando, entonces yo cada año le doy a mi cuerpo un tiempo de descanso de aproximadamente 7 días le doy descanso, no le doy entrenamiento en lo absoluto yo simplemente sigo con mi vida cotidiana a excepción de incluirlo en entrenamientos esto es muy bueno para darle a nuestro cuerpo la recuperación o por falta de sueño de días anteriores entonces eso es muy bueno, se van a sentir con mucha más energía van a sentirse mucha, van a tener mucha más motivación van a sentirse extremadamente bien la ganancia muscular no afecta en lo absoluto tendrás tus mismas ganancias no disminuirán en lo absoluto al igual que tu fuerza no disminuirán en lo absoluto se los digo por experiencia propia como hace ya un mes que no iba hace un mes que hice este breve descanso y muchos pensaron que yo ya me retiré del gimnasio y no he entrenado, etc. pero no es así me estaba dando una breve vacación el entrenamiento para volver obviamente y recuperar recuperarme más que todo recuperarme falta de sueño y a esos chicos, chicas recuerden que no todo en la vida es entrenar, entrenar, entrenar recuerden que si no le damos un verdadero descanso o un buen descanso a nuestro cuerpo no vamos a lograr los objetivos propuestos tenemos que darle un breve descanso a nuestro cuerpo un merecido descanso hagamos conciencia yo sé que tenemos que sacarle el aire y la madre a nuestro cuerpo en este caso a nuestros músculos porque ya como todos sabemos nuestro cuerpo es una máquina pero como toda máquina que es construida tiene que darle hay que darle un merecido descanso entonces recuerden chicos, chicas no se olviden de este pequeño detalle pequeño pero muy importante detalle darle descanso y pues nada yo aquí reportándome se me ha hecho muy difícil subir videos pero aquí estoy tratando de cumplir voy lentos pero voy lento pero seguro tratando de informarles cosas nuevas que ustedes en este caso no hayan escuchado o no hayan experimentado entonces espero les haya gustado muchísimo el video si les gustó ya sabes ayudame con un like por aquí abajo está el botón de suscribirse espero comentes el video compartas y nos vemos hasta una próxima paz gracias